Oye tú, ponte esto ¿Y tú quién eres? Soy tu manager Vienes del pasado Del futuro, pero eso no importa, tienes tocada O sea, pero yo no toco Canto, baby O sea, da lo mismo, prepárate, ya Ya, ya, dale, dale, ¿para cuándo? A ver, déjame ver Viernes, 12 de mayo, 7pm por el día de las madres ¿Mamás o para las mamás? Mamacito Para las mamás, para las mamás Ah, ya, más estresado, pero si no me dices ni en dónde Es aquisito nomás en Alexis Parrilladas ¿Qué no conoces? Mmm, Parrillada Iban a dar de comer Parrillada Si cantas bien te puedo dar una morcilla Chuta, ¿y eso será bueno o será malo?